¿Cómo se llama el Bellaco que preside esta mesa? Un momento, un momento, un momento, un momento, senadora Tellez, un momento. Quiero pedirle a la Asamblea que demos una demostración de respeto escuchando a la senadora. Diga mi nombre correctamente, Bellaco Fernández Llorona. Diga mi nombre correctamente, Diga mi nombre correctamente, Bellaco. Diga mi nombre correctamente. Lili María del Carmen Tellez tiene la palabra. Dígale correctamente, que no sabe leer, no sabe matemáticas y tampoco sabe leer. Exijo respeto a esta presidencia, senadora Tellez, tiene el uso de la palabra. Exijo respeto a mi persona, diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente. Falta un senador, secuestraron a un senador, secuestraron a un senador de MC. Ustedes lo secuestraron, ustedes, allá va Corral el de justicia, el que anda huyendo de la justicia. El reclamo, el reclamo de la senadora que está en el uso de la palabra, es correcto, María Lili del Carmen Tellez García está en el uso de la palabra. Quiero leer, Bellaco, por fin, una clase de lectoescritura, por favor, al presidente de esta mesa. Ya está reprobado en matemáticas, qué bueno que leyó bien. Le exijo que nos den acceso al senador que tienen secuestrado de Movimiento Ciudadano. No vale la palabra de ustedes porque ustedes lo secuestraron. Falta un senador. Y usted, Noronha, tiene obligación de velar por todos los senadores. Falta un senador de la República secuestrado por los mafiosos de esas bancadas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿A Belisario, no? A Belisario, ¿no? ¿A Belisario? Aquí tenemos el espíritu, la oposición de Belisario Domínguez, que sea vergüenza de ustedes. ¿Dónde está el senador de Morena, de Movimiento Ciudadano, que tienen secuestrado los de Morena? Le exijo a Fernández Noronha que separe esto hasta que aparezca el senador de Movimiento Ciudadano que tienen secuestrados. No extraña porque ustedes son unos mafiosos y los secuestraron. ¿Dónde está el senador de Movimiento Ciudadano? Queremos saber dónde está, lo tienen secuestrado y la sesión no puede seguir si falta un senador. Usted tiene que resolver esto, Fernández Noronha. No le tengan miedo al pueblo, no le tengan miedo al pueblo. Vinieron a esconderse aquí para legislar a espaldas del pueblo, sin el apoyo del pueblo y traicionando al pueblo. Que ustedes engañan y abusan del pueblo, aquí a la redonda está lleno de policías, está lleno de personas armadas, porque ustedes le tienen pánico al pueblo, presente al senador de Movimiento Ciudadano que tienen secuestrado. No le tengan miedo al pueblo, no se puede sesionar a espaldas del pueblo, traidores al pueblo. No tienen la mayoría, no tienen el apoyo del pueblo. ¿Dónde está el senador de Movimiento Ciudadano? Bola de mafiosos, lo queremos ver, lo tienen secuestrado. ¿Tienen que traerlo? A ver tú, Félix, que no se supone que defiendes la integridad también. ¿Por qué secuestran a un senador? ¿Por qué lo secuestran? Les digo, son unos mafiosos. Presenten al senador que falta, falta un senador. Y ustedes están... Ha terminado su tiempo, senadora. ¡Pánico al pueblo! ¡Le tienen pánico al pueblo! ¡Traidores! 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 ¡Mafiosos traidores! ¡Nos falta un senador! ¡Nos falta un senador! Terminado su tiempo, senadora María Lili del Carmen Tellez García.